La marca original del folclore, somos Deluxe Studio. Vamos con esta hermosa tradición, la pelea en el río de todos. ¡Gracias por ver el video! 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 Bien o mal, pero siempre es uno de los fundadores, la cabeza del grupo. ¿Y cómo va el fantasma? ¿Y cómo va el fantasma? ¿Y cómo va el fantasma? ¡Es un fantasma del grupo! ¡Un aplauso! ¡Bravo Raúl! ¡Un aplauso! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Muy buenos niños! ¿Te presento o me presentas? ¡Muy buenos niños! ¡Muy buenos niños! ¡Cuatro o cinco años yo estoy haciendo! ¡No! ¡Yo de mucho tiempo! ¡De mucho tiempo atrás! ¡Tal vez estoy haciendo este rico Pascal! ¡Calla viejo calavero junto a la cerveza! ¡Con tu esposa! ¡No, pero este! ¡Y tu esposa! Yo sigo el tío ejemplo, ¿no? De tío Cleaver, de tío Chiqui, que siempre me ha dificultado, ¿no? ¡Tío, tía Chapa, por favor, un rato! ¡Me estoy hablando, tía Chapa, por favor! ¡Me estoy hablando, por favor! ¡Selfio, selfio, selfio, selfio! ¡No, no! ¡No, pero la voz ya! ¡Discúlmate! ¡Discúlmate! ¡Puedo hablar, que Chapa, puede hablar un rato! ¡Claro de Cleaver, por favor! ¡Claro como no! ¡Claro como no! ¡Claro como no! ¡Para hablar de... ¡Antesino! ¡Y arrabando de Cleaver! y agradecernos a los muchachos que nos están acompañando acá al barrio Nueva Generación, en la provincia de Huari pero vamos, no muchachos, nos falta allá abajo ahorita vamos a ir a Coyalba y yo prometo a todos los muchachos sacarme una cajita pero acompáñense en la barba ¡Porque somos los traviesos! ¡Que se nos va a pasar! ¡Que somos los traviesos! ¡Que se nos va a pasar! 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 ¡Que se nos va a No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Y es así donde empezamos el Koya Alba, una tradición que también se debe mantener en el pasar de los tiempos. Y ahora se apunta esta hermosa tradición, el Koya Alba. Somos los traviestos que el chicho va a pasar, somos los traviestos que el chicho va a pasar. Vuelta, 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 vuelta. ¡Vuelta, vuelta, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya 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 es así como llegamos a Coñalba aquí en la plaza principal de Guare y aquí haremos un par de bailes más para ir a desayunar ¡Suscríbete! 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 ¡Suelta, señor chingarito! ¡Suelta! ¡Suelta, señor chingarito! 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 ¡Sue y chingarito! ¡Suelta, señor chingarito! ¡Suelta, señor chingarito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Es así como hacemos el recorrido hacia las casas de uno de los colaboradores, para el almuerzo, para todos los travesitos de corazón. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, quiero ser presente a nombre de mi tío Jovelito Gómez, que está donando para toda la gente y simpatizantes de los traviesos, con 100 gorritas, para toda la gente y para toda la barra que vamos a estar hoy día y mañana en el estadio, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, tío Jovelito! ¡Buenos tardes a todos! ¡Esa banda! ¡Esa banda! ¡Buenos tardes a todos! ¡Buenos tardes a todos! ¡Fariles! 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 ¡Hemidia! ¡Gracias, f交ias! ¡Who Adolfa! Digo, ¿no? ...desde los Estados Unidos haciéndose presente... ...en toda la vida... ¡Fariles! ¡Para, para los... Alzamos nuestra voz de protesta Así se lleva a cabo la repartición de las gorritas Claro, para todos los firmadores, ahí hay todas las gorritas Desde los Estados Unidos, Joey Gómez haciéndose presente Un pequeño presente para todos Claro, las gorritas para todas nuestras traviesas cocineras Claro, ¿y cómo no vas a querer? Claro, y aquí van a disgustar el delicioso almuerzo al día de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video